La Paz no es un decreto, es una forma de vivir, un camino a seguir. ¡Paz, paz, paz! ¡Vamos, vamos! La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia llegó ayer a Tijuana, primera ciudad de Latinoamérica en la que arribó el contingente de activistas de diversas partes del mundo y que tiene por propósito llevar un mensaje positivo a la comunidad. Activistas que iniciaron su recorrido a Nueva Zelanda llegaron a la Plaza Viva Tijuana, junto a la línea internacional, donde realizaron una oración colectiva y un ritual prehispánico de bienvenida. Agradecer a las autoridades que nos recibieron, a la gente amiga que nos ha recibido y en particular a todo el pueblo mexicano. El propósito de este gran movimiento es promover un mensaje de paz, de que la humanidad está a favor del desarme nuclear, de erradicar las guerras y la violencia de todo tipo en el mundo. La no violencia es el mecanismo de acción para poder llegar a producir verdadera paz. Entonces, llamamos al mundo, a los líderes y a toda la gente, a aprender a comunicarse y a relacionarse a través de mecanismos no violentos. Solo la no violencia puede terminar produciendo paz. La guerra puede cambiar cosas, pero nunca va a producir paz. La violencia puede cambiar cosas, pero nunca va a producir la paz. Y lo que nosotros queremos es una nueva conciencia, una conciencia humana, donde lo más importante... La organizadora en Tijuana de la Marcha, Beatriz Beltrán, comentó que este movimiento es internacional, pues inició el pasado 2 de octubre en Nueva Zelanda, para luego partir a Europa, Asia y a inicio de la semana, el contingente de activistas llegó a Estados Unidos. Partirán el domingo rumbo a Chiapas, para seguir su camino a Centroamérica y hasta llegar finalmente a Argentina, el 2 de enero del 2010. La marcha culminó casi una hora y media después en la avenida Revolución, debajo del reloj monumental, donde se llevaron a cabo actividades artísticas como danza y música, en la que participaron exponentes locales. Y un gran saludo de paz, fuerza y alegría. ¡Paz, amor! Gracias. Gracias.